La justicia italiana ha intervenido temporalmente la empresa Gas Natural Italia, propiedad de la multinacional energética española. Se trata de una medida preventiva tomada por un tribunal de Palermo para evitar que la mafia se infiltre en algunas contratas que trabajan para esta empresa. No es una investigación contra Gas Natural, sino para impedir que el crimen organizado forme parte en la economía italiana. La compañía española ha mostrado su disposición a colaborar con la justicia.